Gracias por ver el video. Muchas gracias, Jimena. Buenos días para todos. Yo soy María Elena Gómez, como ya lo comentó Jimena, soy académica de la biblioteca y voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión comentando, compartiendo la parte de Factor de Impacto y revistas de Open Access. Me van a estar apoyando en el chat Alma Rivera, la doctora Alma Rivera y el maestro Víctor Harari. Los tres somos académicos de la biblioteca y bueno, cualquier duda, no duden en colocarlo en el chat. Les propongo estas consideraciones, mantener cerrados los micrófonos para evitar que se vaya a cruzar el sonido, utilizar el chat en primera instancia para proporcionar sus dudas y ya mis compañeros me apoyarán ahí para hacer pausas. Y bueno, la parte de la grabación que ya la han activado. Al final también tendremos un espacio de preguntas, de dudas y bueno, pues espero que esto sea de utilidad para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Cuál es la propuesta que les tengo para esta sesión? Bueno, vamos a considerar dos colecciones principalmente, la de Web of Science y la de Scopus, porque tienen ahí herramientas de investigación que son muy útiles para atender estos puntos. Sin embargo, no es exclusivo para estas colecciones, el tema y lo importante es que ustedes identifiquen, bueno, pues las herramientas que se tienen. Vamos a revisar también un espacio de revistas por disciplina que tienen, al que tienen acceso desde la biblioteca y comentaremos la parte del factor de impacto y los cuartiles, ¿no? ¿Qué es este indicador? ¿Cómo lo debemos leer? Y qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para poder seleccionar una revista en función del factor de impacto o de su cuartil. También comentaremos sobre las revistas de acceso abierto, brevemente, a qué se refieren, qué hay que considerar y por ahí toquemos el punto de las revistas depredadoras, ¿no? Que es importante que lo tengamos en mente. Y finalmente, les voy a presentar desde Web of Science una herramienta en donde ustedes pueden identificar una revista para la publicación de un artículo a partir de colocar el abstract de su artículo, les sugiere la herramienta algunas opciones. Entonces, bueno, esto es la propuesta que tengo. El objetivo, en realidad, pues es identificar revistas académicas por disciplina, verificar el factor de impacto y el cuartil asociado, con la intención de que ustedes hagan una selección adecuada para la publicación de sus artículos. El día de ayer, tuve acceso a algunos correos de su inscripción a este taller y les hice llegar información respecto a la nube Ibero, ¿no? Las colecciones de Web of Science y de Scopus tienen acceso restringido, particularmente la de Scopus, a través de la nube Ibero. ¿Qué significa esto? Bueno, estas dos colecciones se consultan dentro del campus y por esta situación, porque estamos atravesando, ahora se hace a través de la nube, ¿no? Es el puente que tenemos para hacer la consulta y digo particularmente Scopus porque ahí sí no hay opción más que hacerlo a través de la nube Ibero. En el caso de Web of Science, les comentaré que una vez que se crea la cuenta en la nube, ya es posible acceder desde fuera del campus, ¿no? Entonces, digamos que la primera vez creamos nuestra cuenta a través de la nube y posteriormente con ese correo registrado y la contraseña que se indicó, ya podemos hacer la consulta sin pasar por la nube. Entonces, me voy a detener unos minutos para quienes no tienen acceso a través de la nube. Aquí quisiera comentar, porque sé que hay algunas personas que son externos, que el acceso a la nube sí nos obliga a ser miembros activos y vigentes, digamos, de la universidad. Entonces, si tienen una cuenta de exalumno, pues seguramente no van a poder acceder. Sin embargo, bueno, pues no es que les estemos diciendo que no pueden estar en esta sesión, ¿no? Sino a lo mejor habrá alguna restricción ahí para el ingreso, pero me parece que el tema en sí es relevante. Y si más adelante ustedes requieren algún apoyo y no tienen acceso a estas plataformas, pues nosotros también podemos apoyarles ahí. Bueno, la nube Ibero es este tema que seguramente ya muchos nos hemos tenido que familiarizar a partir de la pandemia para poder consultar no solamente recursos de la biblioteca, sino en generar algunas softwares que la universidad nos proporciona. Quisiera saber si tuvieron un problema para acceder a la nube, si hay quien, particularmente si hay quien no, no ha podido acceder. No sé si nos pudieran indicar ahí en el chat, por favor. Y les voy a ir mostrando, digamos, brevemente qué es lo que hacemos para ingresar a la nube. Para ingresar a la nube necesitamos tener instalado el Citrix, ¿no? Hay una cuenta en Google, déjenme localizarla, que es justo el manual que les envié. A ver, voy a mover esto. Nube Ibero. Perdón, María Elena, acabo de colocar el link para el manual. Ah, ok. De Nube Ibero, entonces no sé si. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Nos están diciendo en el chat que no, algunas personas no tienen problema para acceder a la nube Ibero. Bueno, quienes hayan tenido problema con el manual que acaba de compartir Víctor, es muy sencillo, ¿no? Porque el manual los va llevando justo desde la instalación del Citrix y, bueno, ingresar a la página, por supuesto, la instalación del Citrix y posteriormente cómo hacer ya el ingreso a la nube. Yo aquí estoy colocando, para entrar, yo ya tengo instalado el Citrix y ahora voy a, es que el asunto es que, aquí, como cambié la, no la cambié, pero me la repararon. Bueno, entonces, ahorita anda un poco perdida, eh, ustedes disculpen, nube.ibero, creo que va así, bueno. Déjenme localizarla, nube Ibero. A ver. Ok, voy a entrar por aquí porque creo que es más fácil. Este es justo el manual que les comenté. Yo ya tengo el Citrix, entonces voy a entrar a nube.ibero.mx y me está pidiendo aquí inmediatamente mi nombre de usuario, ¿no? La, la forma en que tenemos que ingresar a la nube Ibero es como lo hacemos, este, a Brightspace, entonces colocamos, si somos profesores, la letra P, si somos alumnos, la letra A, seguido de nuestro número de cuenta para alumnos y, o nuestro número de empleado, ¿no? En el caso nuestro. Sin el guión para alumnos ni el último dígito. Y la contraseña es la que tenemos registrada, sea en Recursos Humanos, en Servicios Escolares. Y vamos a entrar. Estos dos recursos. Aquí me estaba preguntando si accedía. Fue una pregunta que también me hicieron llegar por el correo, ¿no? Una vez que les pregunto si permiten el acceso. Yo le voy a decir que sí, aunque ahora me dice que... Ahí está, ¿no? De repente se pone medio, medio necio esto, pero es simplemente permitirle el acceso a, a través de Citrix. Y vean que ya estoy en la nube, déjenme verificar si ustedes lo están viendo, ¿sí? Y tenemos aquí, esta es una cosa que a mí ayer me confundió un tanto, ¿no? Porque tengo aquí tres íconos de biblioteca. Pensé que era mi computadora la que estaba usando ayer, pero no. Vamos a ir a este tercero donde dice IntraWeb. Y vamos a darle un clic en, en el ícono, me parece. Lo único que vamos a hacer es ingresar al portal de la biblioteca a través de la nube. Y vamos a ver una vista como si estuviéramos directamente sin haber ingresado a la nube. La diferencia es que hay algunos recursos que se muestran estando en la nube y que se ocultan, digamos, cuando estamos fuera. Porque esto tiene que ver con las restricciones que nos imponen los proveedores, ¿no? Voy a decirle aquí que le permito el uso. Y ahora sí ya estoy aquí. Me mandó como a la, a la página de la universidad. Ha sufrido algunos cambios, estos ingresos. Voy a ir a la parte de abajo. Si ustedes están ya en la página de la Ibero, si los metió a la página, voy a ir a la biblioteca. Hasta abajo donde dice biblioteca. Para entrar a la página de la biblioteca. Y voy a ir aquí a donde dice, visita nuestro sitio web. Ojalá me pudieran indicar si, si ustedes ya están en la página. Ok, en Intraweb Biblioteca los manda directo. Ok, así, si algunos pudieron entrar, muchas gracias, pudieron entrar directamente a la página de la biblioteca. Qué bueno, porque se evitaron esta vuelta que yo di, ¿no? Pero también es importante que sepamos que hay como varias, varias entradas. Muchas gracias por, por su retroalimentación. Ok, entonces, ya estamos aquí. Y los dos recursos que vamos a consultar, tanto Huevos of Science como Scopus, se encuentran en este apartado que se llama Recursos Electrónicos. Ahí en general tenemos todos los recursos a los que, a los que está suscrita la biblioteca. Y ustedes van a ver esta, esta vista, ¿no? Que lo pueden hacer la búsqueda de manera alfabética, si conocen el nombre y los recursos, como es ahora nuestro caso. O inclusive por departamento. Si no tienen idea de qué recursos pueden ser adecuados para su disciplina, entonces pueden ir a, por departamento, y ahí encontrarán algunas sugerencias de recursos electrónicos en donde pueden encontrar información por, por departamento, ¿no? Que de alguna manera está asociada con el área. Y por último, los de acceso abierto. Yo voy a ir a la alfabética porque quiero directamente ir a Huevos of Science, ¿no? Que es el, uno de nuestros objetivos que tenemos. Al dar en alfabética, me encuentro por, con esta barra en la parte superior, en donde está el, el alfabeto, y puedo desde aquí dar un clic sobre la letra W para avanzar rápidamente, o bien puedo irme viendo pues cada uno de los recursos, ¿no? Aprovecho aquí para comentarles que esta vista lo que hace es que nos da el nombre de los recursos y del lado izquierdo nos indica si hay alguna restricción de acceso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de Huevos of Science, pues al parecer tenemos permitido el acceso internamente, es decir, dentro de la universidad, como de manera externa. Sin embargo, aquí les comento, ¿no? Que para acceder se debe crear un perfil en el portal de Huevos of Science y el perfil se genera en computadora con red alámbrica en la Ibero, es decir, estando físicamente allá, y en este caso, bueno, pues a través de la nube, ¿no? Una vez que ya lo hicimos, entonces ya aplica esta parte del acceso externo. Entonces voy a dar un clic simplemente en el título del recurso, en Huevos of Science, y me va a solicitar que me autentifique, ¿no? Esto es para verificar, pues, que los usuarios estén actualizados. Aquí nos indica en el ejemplo cómo hay que ingresar el número de cuenta. Aquí sí se coloca el guión y la última letra. Y la contraseña nuevamente es la de servicios en línea o servicios escolares y la de recursos o la de recursos humanos, ¿no? En mi caso. Voy a dar aquí, ya me ha reconocido, ¿no? Aquí está, aparece mi nombre y me manda como nuevamente al listado, ¿no? Yo simplemente voy a dar nuevamente un clic sobre la W para irme a Huevos of Science como si estuviera repitiendo el proceso, ¿no? Déjenme verificar que estemos viendo lo mismo. Ya estamos aquí en Huevos of Science. Por favor, si alguien se queda, este... Aquí estoy viendo que hay alguien que tiene problema, ¿verdad? Si actualicé mi registro en la madrugada, es normal que pueda, que no pueda. Bueno, hasta donde entiendo, ya pasa automáticamente el registro. Pero si no te está reconociendo desde la biblioteca, sugiero que hagas nuevamente la actualización del registro pero estando en la nube Ibero, que es básicamente como si estuviéramos en el campus y ahí, si no, ahí pierde de que pase automáticamente el registro y te permita continuar. Sí, este, Marielena, parece que Marcela lo hizo de esta forma que tú nos acabas de indicar ahorita y que no tiene problema. Entonces, le vamos a pedir a la persona que lo hizo en la madrugada que lo vuelva a hacer. Claro, sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, ya estamos aquí. Cualquier cosa, por favor, si necesitan que me detenga, que repita algo, con mucho gusto lo hago. O, miren, en la parte superior, perdón, esta parte es un poco aburrida, ¿no? Si ustedes ya lo tienen, si hay quienes ya lo tengan, nada más tengan de paciencia. Pero es necesario que lo hagamos para después abreviar procesos, ¿no? En la parte superior, siempre vamos a tener las opciones de poder crear cuentas en estos recursos. Estas cuentas son diferentes o son independientes a la cuenta que nosotros tenemos en la biblioteca. ¿Por qué? Pues porque estos recursos se adquieren a través de un proveedor. ¿Qué beneficios tiene crear una cuenta en cada recurso? Bueno, principalmente que tenemos derecho, digamos, a un espacio en la nube y que nuestras búsquedas se pueden ir guardando, ¿no? Entonces, aquí, si no tienen ustedes registro, lo pueden hacer en la parte de registrarse, les va a pedir un correo electrónico y confirmarlo. Yo siempre les sugiero que utilicen el correo institucional, ¿no? Sobre todo a los alumnos. Yo sé que para los empleos es un poco más inmediato, pero los alumnos no siempre. Sin embargo, sí es importante que coloquen el institucional porque el proveedor de esa manera se da cuenta que pertenecen ustedes a la comunidad que paga una suscripción anual, ¿no? Entonces, puede haber una diferencia en tanto las herramientas que ustedes estén visualizando o los contenidos, simplemente por el correo que están colocando. E inclusive, si llegaran a tener algún problema en adelante, es mucho más fácil restablecer una situación para un grupo, ¿no? Que ir a buscar a un usuario en particular. Entonces, yo sugiero altamente que pongan el institucional. ¿Qué pasa cuando ustedes dan aquí continuar? Pues les llega una clave al correo electrónico que proporcionan y con esa clave tienen que ingresar a una ventana para llenar un formulario. Yo no lo puedo hacer ahora porque ya tengo mi cuenta creada. El formulario que les va a presentar pues es simplemente indicar la disciplina en la que ustedes trabajan, que no los va a limitar a la consulta de ningún tipo. ¿Qué rol tienen? Si son académicos, si son investigadores, alumnos, etc. Y, por supuesto, crear una contraseña que debe de seguir ciertas características. Por lo menos ocho caracteres. Y les pide ahí un carácter especial y parece que un número, ¿no? El carácter especial hay un listado ahí de cuáles pueden utilizar. Les sugiero que sigan esa lista, ¿no? Porque hay alguno de ellos que es común que coloquen y que no está indicado como carácter especial. Entonces les va a estar mandando un mensaje de que la contraseña no sigue las características. No recuerdo si es el arroba, el asterisco, la diagonal, alguno de estos es el que no acepta y puede ser la causa de que no pase su contraseña. Tomen nota, como siempre, ¿no? La contraseña y el correo para que luego puedan ingresar sin problema. No se preocupen si no lo hacen, no lo completan en este momento. O sea, no es imperativo que lo tengan hecho. Yo les puedo proporcionar una guía para que lo sigan, ¿no? Si tienen algún problema, con mucho gusto al final me pueden escribir a mi correo y les puedo hacer llegar estos materiales. la cuestión es que yo no quiero agobiarlos y por eso ayer no lo indiqué en el correo y simplemente dejar claro que es importante tener la cuenta porque más adelante puede ser necesario, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí esta parte de la contraseña de la cuenta para entrar ya en el tema que nos ocupa, ¿no? que es la consulta de las revistas de las revistas de tanto de acceso abierto y la consulta del factor de impacto. María y Elena, perdón, tenemos en el chat a Marcela diciendo que no pudo ingresar, no le acepta el correo institucional. Ok. ¿El institucional no lo aceptó? Supongo, Marcela, que te refieres a darte de alta para tener tu propia cuenta en Web of Science. Ajá. Ok. Bueno, no te preocupes si quieres lo... Ah, mira, dice que ya pudo. Perdón. Gracias. Si hay alguien en esa situación no se preocupen. De verdad, les puedo mandar el video y el manual para que lo hagan con tiempo. La cuestión es poder avanzar ahorita también en el contenido. Y repito, no va a ser indispensable que tengan creada la cuenta para lo que vamos a hacer en este momento. Voy a ingresar yo en la parte superior. Estoy en Web of Science, pero en la parte superior vean ustedes que tienen varias pestañas y ahí vamos a ubicar la tercera que tiene que ver con el Journal Citation Reports en donde vamos a consultar justamente las revistas de esta plataforma. Voy a cambiar un poquito el orden del índice como lo teníamos ya que estamos aquí para aprovechar un poco el tiempo. Si nosotros queremos buscar una revista podemos acudir hay varios caminos podemos acudir a cada una de las plataformas que tenemos en este caso estamos en Web of Science podemos acudir a Scopus podemos acudir a Science Direct por decir algo a JSTOR para conocer qué revistas podemos encontrar dentro de estas plataformas. También es posible que nosotros nos dirijamos a un índice que tiene la biblioteca que les voy a mostrar en un momento más en donde están listadas todas las revistas por disciplina a las que está suscrita la biblioteca. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, lo que nos interesa es identificar revistas por disciplina pero también verificar la cuestión del factor de impacto y los cuartiles. Entonces déjame un momento Voy a seguir aquí. Te voy a interrumpir un segundo nada más porque hay gente que como hubo un cambio de liga decirles primero una disculpa y segundo pedirles que si por favor en el chat pueden poner su institución y bueno su nombre su institución y su tema de interés porque justamente estamos haciendo el registro y bueno decir que estamos grabando la sesión. Gracias Marielena. A ti Jimena. Ok. Bueno, es que estoy pensando la conveniencia por esto que hay gente de otras áreas. Vamos a me voy a regresar a la pestaña de la biblioteca simplemente para que todos podamos hacer esta primera parte. Voy a regresar a la pestaña de la biblioteca y me voy a ir no importa que no estén dentro del registro a un apartado que se llama Full Text Finder es este índice que les comenté voy a ir a la letra F insisto me regresé al portal de la biblioteca y en recursos electrónicos si ustedes están aquí para los que llegaron hace un momento en el portal en recursos electrónicos me voy a mover voy a repetirlo para no obviar las cosas en alfabética y voy a localizar aquí la letra F para poder ingresar a este índice de revistas a las que tenemos suscripción se llama Full Text Finder aquí lo estoy mostrando y como indica aquí es un índice de revistas y de libros electrónicos de diferentes temáticas entonces si ustedes tienen duda a qué revistas tenemos suscripción y conocer algunas revistas por disciplinar se pueden dirigir a este índice voy a dar un clic sobre Full Text Finder si se dan cuenta el acceso de este recurso puede ser dentro y fuera del campus por lo que este no nos obliga a estar dentro de la nube y en este espacio verán ustedes que en la parte inferior tenemos aquí algunas disciplinas y en el paréntesis nos indica revistas y libros que tenemos contratados si yo quisiera hacer una revista por disciplina por ejemplo una revista que tenga que ver con economía yo le voy a dejar hasta economic y voy a poner un asterisco al final esto para incluir todos aquellos elementos que tengan una derivación de esta primera parte con eso voy a ampliar digamos el número de resultados no sé si lo escribí mal creo que sí me faltó algo ok ahí lo estoy haciendo nuevamente y vean me incluye toda esta primera parte que yo coloqué y la terminación puede ir variando así puedo ampliar mi búsqueda sin tener que hacer diferentes ejecuciones voy a colocar aquí del lado izquierdo lo que hice fue darle un clic en tipo de recurso y solamente seleccioné los journals porque comentamos que también había aquí libros electrónicos como solamente nos interesan en este momento los journals entonces voy a colocar solo voy a limitar a esa búsqueda y en la parte del centro ya veo que tengo pues más de mil resultados ustedes van a ver en la parte inferior que hay diferentes medios para acceder a la revista e inclusive se indica a partir de qué número o de qué fecha más bien tenemos acceso y hasta qué momento aquí nos muestra en algunos casos periodos de embargo es esta primera que les estoy mostrando tiene un periodo de embargo de un año ¿qué significa esto? pues que los artículos del último año vamos a poder visualizar los datos pero no el texto completo hay algunos otros que no tienen embargo o que están que ya no se siguieron recibiendo ya no tenemos la suscripción algunos otros que sí y por ejemplo vamos a ver aquí alguno de estos déjame ver bueno puede ser cualquiera no no importa voy a ingresar yo al sugiero entrar por cualquiera de ellos es bien sin embargo vean que algunos no coincide la fecha aquí por ejemplo este me abarca perdón desde el 65 y el de abajo desde el 69 entonces esto es importante porque a veces estamos buscando un artículo que no está dentro de este intervalo de tiempo y pues esa es la razón por la que no podemos consultarlo a texto completo entonces voy a entrar yo a cualquiera de estos simplemente para mostrarles la vista esta es una forma para localizar revistas inclusive localizar o consultar los artículos en esta primera vista ustedes tienen los datos de la revista el ISBN que luego vamos a comentar algo sobre ello la información de la de la editorial esto que comentábamos sobre las fechas el periodo de ¿cómo le llaman? de frecuencia de la revista si es una revista semestral bimestral cuatrimestral semestral etcétera y las temas las temáticas que maneja tenemos ahí la URL para ir al sitio de la revista en donde podemos identificar más información ahora hasta este momento si se dan ustedes cuenta todavía no tenemos nada sobre el factor de impacto ni sobre los cuartiles digamos esta vía lo único que hace es dejarnos ver qué revistas tenemos por disciplina a las que tenemos acceso insisto no son todas las que existen ¿no? pero bueno aquí pueden tener la certeza de que si hay una revista en este espacio es confiable ¿no? y también pueden consultar algunos artículos inclusive hacer búsquedas aquí dentro porque esto es importante bueno para la parte de la publicación a mí me me ha pasado ¿no? que de repente digo bueno y será este un tema de interés mi artículo para esta revista ¿cómo puedo saberlo? bueno pues yo me puedo meter aquí dentro de la publicación y hacer una búsqueda a lo mejor por el tema que estoy trabajando ¿no? o consultar algunos de los artículos y también ver pues la profundidad la estructura el sustento ¿no? desde la parte de las referencias que tienen los trabajos e ir midiendo más o menos el terreno ¿no? si voy a mandar aquí mi publicación o no bueno ¿cómo podemos saber el factor de impacto de la revista? ¿no? en algunos en algunas ocasiones lo vamos a ver desde la desde la página vamos a ver si este es el caso me estoy metiendo a la página de la revista espero que no sea la simplemente la página de la editorial parece que que no estoy entrando a la revista déjenme ver era economic voy a ver si economic si la puedo localizar aquí aquí está ¿no? es un libro de hecho este no sé por qué debe ser este es el journal vamos a ver si aquí dentro ya me da más información sobre el factor de impacto bueno aquí está el último artículo lo tenías arriba María Elena a ver en la en la parte un poquito de abajo aquí ok esta barrita ok sí muchas gracias Alma lo pasé y no lo vi ok aquí tienen ustedes algunos datos sobre el factor de impacto miren para el 2019 el factor de impacto de esta revista fue 1.051 ¿no? y luego aquí abajo habla del factor de impacto promedio de los últimos cinco años ¿no? esto nos habla un tanto de qué tan sostenido ha sido el crecimiento de esta revista ¿no? y esto nos va a permitir entrar al tema justo de qué es el factor de impacto un factor de impacto de esta naturaleza es bueno es malo como lo debo de considerar ¿no? ya en el en el video de prueba les comentaba yo que el factor de impacto es un poco como decir pues cuántas veces cuántas personas han dado like a una publicación en la red social ¿no? pero bueno en realidad es en promedio cuántas personas han dado un like en a una noticia en un periodo de tiempo determinado ahora eso no es suficiente para saber si es bueno o es malo ¿no? hay otro criterio que tenemos que utilizar y para eso ahora sí me voy a regresar a la parte de la nube para que veamos si estos números que estamos viendo para el área de economía son buenos o son malos ¿sale? entonces me voy a ir a este María Elena nada más aprovechando que estamos en pantalla creo que también a los investigadores les interesa mucho cuando mandan un artículo a la revista ¿cuánto tiempo van a tener en cuánto tiempo van a tener respuesta? entonces aquí en el caso de Springer que es la editorial que estamos viendo ellos nos están informando que del momento en que uno envía el artículo a que ya le dijeron si se lo aceptaron o no pasan pues un poco más de un mes ¿no? lo cual pues no está nada mal pero para que se complete el proceso de dictaminación final correcciones etcétera ellos tienen un promedio prácticamente de un año entre que entra el material que aunque esté dictaminado pudiese ser que tengan cola de publicación y por lo tanto pues calcular que una vez aceptado el material pues este perdón enviado el material a que a que a que se llegue la aceptación puede tardar hasta un año ¿sí? entonces bueno este tipo de información creo nos puede ayudar para la toma de decisiones que sobre qué revista queremos publicar claro que sí te agradezco mucho el comentario y este esto nos va a ayudar mucho cuando veamos la parte de revistas depredadoras justamente uno de los criterios tiene que ver con el periodo de respuesta ¿no? para nosotros decir este lo someto a esta revista y entonces qué tan fiable puede ser muy bien entonces voy a regresar a mi pestaña de insights en donde teníamos la vista del journal citation report porque justamente aquí voy a poder consultar algunas revistas también o sea todo esto es por colección esto que estamos viendo no es el universo total de las revistas ¿no? eso es un poco difícil de saberlo pero hablando de la colección de web of science vamos a ver qué nos ofrece en algunas materias ¿no? voy a dar un clic pueden ustedes ingresar directamente el nombre ¿no? o podemos hacerlo por categoría voy a entrar yo a la parte central espero que me puedan ir siguiendo repito estoy en insights en desde la nube Ibero en web of science en el apartado que dice journal citation reports y voy a entrar a la búsqueda por categoría ok en esta búsqueda perdón María Elena alguien Marcela nos pide que por favor repitas dónde entraste para la pestaña de insights claro que sí estoy en web of science Marcela y en la parte superior hasta arriba del lado izquierdo dice web of science y luego primero tenemos hasta arriba como unos índices ¿no? unas pestañas el tercero dice justamente journal citation reports ahí es donde nos metemos para consultar por este revista y ya dentro de journal citation me metí a la parte de búsqueda por categoría y ahora voy a entrar a la parte del lado izquierdo miren ustedes pueden desde aquí inclusive seleccionar una revista o sea colocar el nombre o bien irse por categoría voy a aprovechar esta parte de la categoría para responder a si ese número ¿verdad? de ese factor de impacto en el área de economía de 1.08 o 1.8 etcétera es o no este bueno malo regular ¿no? entonces aquí me voy a permitir hacer una búsqueda a propósito en el área de física entonces voy a irme a seleccionar algunas de estas categorías ustedes pueden seleccionar la que la de su disciplina eso sería importante para que vayamos viendo algunas diferencias ¿no? entonces voy aquí a física voy a seleccionar física aplicada física de los fluidos a ver vamos a ver y multidisciplinaria vamos a ver estas tres ¿sí? y simplemente en la parte de abajo voy a dar submit para enviar la información ok aquí ya me aparecieron este varias categorías eh perdón varias revistas en estas categorías y del lado en la parte central del lado derecho ustedes pueden ir viendo que hay diferentes métricas ajá eh una de esas métricas tiene que ver con eh el factor de impacto déjenme ver ok el factor de impacto aquí tengo por ejemplo me voy a meter a a la de física aplicada ¿no? que tiene más revistas tiene ciento cincuenta y cinco revistas voy a dar un clic en esa categoría y vean que si yo me coloco en el en la columna de factor de impacto eh voy a tener aquí factores de impacto de cuatro de dos de uno voy a regresar a la a la vista anterior ok a ver si puedo regresar a la vista anterior esta barrita voy a entrar a otra eh de las disciplinas que coloqué y este es el el factor de impacto aquí tenemos factores de impacto de tres de dos y si nos fuéramos a otra disciplina no sé si ustedes tienen por ahí registrado de sus disciplinas que factores de impacto les aparecieron a ver si nos pueden reportar Eduardo nos comenta tres puntos setecientos cincuenta y dos muchas gracias en polimer science ajá si alguien de salud que estuviera por aquí tuviera algún factor de impacto de una de alguna área que le interesó alguna revista podríamos ir viendo que el factor de impacto como yo comentaba en esa en esa cápsula es un número que puede tomar cualquier valor desde cero hasta el número que ustedes se imaginan hay algunas áreas en donde tenemos factores de impacto de treinta en el área de salud eso es uno de los casos y por qué sería la siguiente pregunta por qué un factor de impacto de esa naturaleza bueno vamos a entrar un poco muchas gracias por sus respuestas en el chat aquí vemos más o menos tres ¿no? 1.8 punto 08 ¿no? ok bueno entonces si se dan cuenta tiene que ver un tanto con la disciplina ¿no? que es justo lo que yo quería puntualizar déjenme entrar voy a regresar para entrar a una revista a una de las revistas yo quiero el nombre de la revista aquí está le voy a dar un clic en el número de las revistas para que me aparezcan los nombres y vean aquí me parece que está más claro todavía ¿no? el factor de impacto de la revista me metí nuevamente a la de física un factor de impacto de 45 ¿no? y así nos vamos y aquí mismo en física podemos tener factores de impacto menores a 1 entonces ¿a qué hace mención el factor de impacto? voy a dar un clic ahí para ver justamente qué es lo que considera bueno es algo como lo que yo comentaba ¿no? es cuántas veces lo han citado esto es a lo que yo me refería con los likes ¿no? cuántas veces cuántas citas han recibido los artículos que se publicaron en esta revista en los años 2017 y 2018 o sea se consideran estos dos años de publicación para los artículos en esta revista que en total fueron 81 artículos y solo se toman las citas recibidas en el 2019 ¿vale? entonces a eso me refería yo con un periodo corto de tiempo entonces porque los artículos que se publicaron en estos dos años se espera un tiempo y luego vemos el impacto que se tiene ¿no? de estas publicaciones entonces al parecer los temas que abordó esta revista que publicó esta revista en sus artículos fueron temas de mucho interés ¿no? a lo mejor de frontera de manera que fueron altamente citados y tenemos aquí que en promedio estos artículos recibieron 45 citas ¿vale? entonces a eso hace mención el factor de impacto ahora el factor de impacto está directamente asociado con el cuartil en el que está una revista déjenme ingresar a la revista dando un clic en el nombre de la revista ustedes van a tener esta vista ¿sí? al final les voy a compartir mi presentación que ahorita lo dejé un poco porque es justo esto que estoy mostrando y allá pues las imágenes se ven más chiquitas ¿no? dando un clic en el nombre de la revista que tengamos interés o que estemos este verificando nosotros podemos ver información ya mucho más detallada de la que veíamos en un Puntex Finder ¿verdad? porque aquí tanto en Web of Science como en Scopus nos da una radiografía de la de la revista y entonces pues nos proporciona por supuesto el ISSN ¿no? esta es una revista que tiene publicación también impresa y en electrónico nos habla del idioma de la frecuencia de la publicación las categorías y en este caso fíjense esta revista solo muestra una categoría hay revistas que abarcan más de una categoría y entonces por categoría podemos tener un factor de impacto diferente ¿vale? aquí está el desempeño del factor de impacto en 2019 que fue de 45.049 y también esta gráfica nos muestra en los últimos años ¿no? vemos aquí cómo ha tenido un incremento en cuanto al factor de impacto y justo nos marca aquí por física multidisciplinaria ¿no? y esta otra no la alcanzo a ver parece que no está solamente de física muestra nuevamente aquí en la parte inferior cómo se calcula el factor de impacto y algunos lo vamos a ver en Scopus este no lo llaman factor de impacto sino lo llaman JCR que es básicamente lo mismo solo que ellos consideran tres años ¿no? o sea artículos publicados en tres años es un poco diferente el cálculo o el promedio que como calculan el promedio pero a final de cuentas pues es una medida de el impacto que tuvieron los artículos ahora qué información importante tenemos también aquí bueno tenemos los artículos que citaron a esta en donde fueron citados ¿no? y nosotros podemos ingresar para ver la el artículo algunas veces no lo tenemos a texto completo porque estas bases son particularmente referenciales es decir que tengo los datos pero no necesariamente voy a tener el texto completo pero nos ayuda ¿no? ir como conociendo los temas que se tienen generalmente tenemos acceso al abstract y en la parte de abajo también tenemos algunos otros indicadores ¿no? que tienen que ver con la relevancia de los temas el factor de impacto es lo que más se le pone atención pero hay otras métricas que también consideran por ejemplo el prestigio de la revista ¿no? por ejemplo la revista Nature es una revista que tiene mucho prestigio entonces seguramente en este indicador que ahorita no recuerdo cuál es va a tener un valor mayor ¿no? y bueno aquí tenemos algunas otras otra información como las contribuciones por región ¿no? o sea quiénes de qué regiones han contribuido a la publicación en esta revista en particular y las organizaciones esto en materia de investigación me parece que es importante ¿no? poder ir identificando qué naciones están aportando particularmente en un tema en donde se puede a lo mejor hacer colaboración y también qué instituciones son las que están despuntando en esos temas ¿no? muy bien hasta aquí no sé si tengan alguna duda sobre esta primera parte en el chat perdón en el chat no hay no hay preguntas Marilena ok muchas gracias bueno entonces vamos a seguir un poco con esto por aquí tenemos también cómo identificar el este cuartil ¿no? ok estamos en el en un nivel de factor de impacto de 45 ¿a qué cuartil corresponde? bueno si ustedes van a la parte de del centro déjenme ver después del factor de impacto está este antes del journal source data tenemos ahí varias pestañas ¿verdad? en este en este apartado están los que lo que acabamos de ver y luego está este una gráfica de caja y bigote ¿no? pero nos vamos a ir a la parte del del rank justo para ver los cuartiles ¿no? aquí es importante que ustedes conozcan cómo lo está considerando ¿no? en estadística si nosotros nos vamos a la gráfica generalmente la lectura de la gráfica es de abajo para arriba ¿no? cuartil 1 cuartil 2 cuartil 3 etcétera pero en este caso hacen un un orden descendente es decir toman en la parte superior aquellos artículos eh perdón aquellas revistas con mayor eh número de citas de manera que el cuartil 1 siempre va a estar asociado para las revistas que reciben mayor número de citas sus artículos ¿vale? entonces en esta categoría de física eh multidisciplinaria nosotros tenemos ochenta y cinco revistas ajá para el dos mil diecinueve que están en esa categoría y esta revista fue la número uno en cuanto al número de citas recibidas ¿no? para sus artículos de manera que esta revista se encuentra en el cuartil 1 eh para el caso de multidisciplinaria para el caso de física fíjense que no se reportó ¿no? entonces si ustedes tienen por ahí a la vista alguna otra revista con dos disciplinas eh que participa en dos categorías perdón entonces podrán ver que tiene cuartiles eh tal vez asociados diferentes ¿no? a lo mejor en una tiene un cuartil dos y en la otra tiene un cuartil tres ¿listo por qué? porque depende del número de revistas que participan en una categoría ¿vale? entonces aquí podemos ver bueno que en dos mil quince dieciséis y dieciocho teníamos una colección eh diferente ¿no? de revistas para esta categoría y en las en los cinco años se mantuvo en el primer lugar ¿vale? perdón María Elena sí hay una pregunta en el chat nos pregunta si el ICDS que es el índice compuesto de difusión secundaria es similar al factor de impacto yo no sé si tú conoces ese índice compuesto de difusión secundaria no no lo conozco María Elena ese índice este tiene que ver con la presencia de la revista en bases de datos entonces definitivamente no es lo mismo porque como nos está explicando María Elena el factor de impacto tiene que ver con citaciones y en este caso el el índice que nos preguntan en el chat es un índice que tiene que ver con que una base de datos una revista esté en diversas bases de datos se acuerdan que hace rato María Elena nos enseñó una revista de de economía de teoría de economía que aparecía en tres diferentes bases de datos entonces este índice tiene que ver más con esa parte ok muchas gracias Salma si no no lo conocía yo hay algunos que son similares ahorita vamos a ver en escopos espero que no no sé si nos da tiempo de revisarlo allá como cambia un poquito entonces es importante que veamos aquí no este como lo toman como como toman el orden no entonces aquí nuestro cuartil uno pues son los como es un orden descendente en cuanto al número de citas pues es el que tiene más citas y pues están por supuesto los percentiles que simplemente un desagregar los cuartiles y bueno hasta aquí es lo que tiene que ver con el factor de impacto yo les decía no o sea es lo mismo que saber si una noticia que ustedes escriben en una red social tiene mucho impacto o no por el número de likes que recibe pero en un periodo de tiempo después de que yo emito esa noticia pues a lo mejor ya no es relevante ya no atiende a la temática del momento y entonces deja de o recibe menos menos likes por eso aquí consideran este periodo de tiempo breve digamos y de ahí el nombre también el factor de impacto que tiene una investigación una publicación en esa categoría ok bueno espero que que esto les dé les amplíe el panorama sobre cómo considerarlo y siempre por por categoría ¿no? o por disciplina no es lo mismo querer medir a una persona que está publicando en administración en economía como lo vimos ahorita en diseño en historia en arte que compararlo con una persona que está publicando en física ¿no? o en matemáticas o en sociales por estas cuestiones que ya vimos bueno sí justamente es el comentario que ponen aquí ¿no? si para el caso de diseño y estudios visuales hay que considerar algo particular en cuanto al factor de impacto web of science está más enfocada a otras áreas habría un equivalente para diseño arte y artes visuales ok bueno el factor en impacto es para todas las disciplinas ¿no? sí hay que considerarlo por categoría y efectivamente web of science sí tiene arte o sea si nosotros nos vamos a la parte de nos regresamos al insight y vemos aquí en categorías podemos ver que tiene limpiar la búsqueda anterior para mostrar aquí que también tiene cuestiones de arte ¿no? vamos a ver áreas de estudio no sé si lo tiene como arte o como este humanidades pero definitivamente web of science es mucho más fuerte en la parte de ciencias duras lo que se le conoce como las ciencias duras ¿no? la ingeniería física biología medicina que en las humanidades pero sí incorpora cuestiones de humanidades por ejemplo aquí hay algunos sobre estudios de la familia ¿no? este digo como para ilustrar esta parte humanidades hospitalidad inmunología hoy hoy no no lo encuentro perdón Malena perdón que comente sí es que por ejemplo si nos vamos a master search tenemos design studies pero ya en casos particulares revistas no aparece nada específico a diseño al menos como lo entendemos en la Ibero hay diseño computacional diseño de materiales por ejemplo diseño visual diseño gráfico no hay nada así veo que está la categoría ¿será esto porque en realidad la producción científica dentro de esta área no entra dentro de los estándares de Web of Science o por otra cosa? Sí muchas gracias por tu participación y por aclarar la duda fíjate que es importante esto que comentas porque Web of Science tiene una colección restringida ¿no? de revistas entonces ellos hacen una selección de qué entra a su a su recurso y qué no entra entonces como comentaba no es todo lo que existe esta es una vía como para verificar algunas revistas la revista si tú localizas una revista de tu área de tu isfira en el caso de diseño puedes meterte como vimos hace un rato a la página de la revista y verificar si tiene factor de impacto algunas revistas no tienen factor de impacto ¿no? esto pues tendrá que ver que no entran en esta lógica de las métricas ¿no? una cosa que nosotros hemos comentado en su momento es que el CONACYT cuando solicita el reporte de citas para evaluar a los investigadores que están postulándose alguna convocatoria o a un cambio de nivel en el SNI consideran tres recursos ¿no? para la verificación de qué tanto tus publicaciones han sido de impacto ¿no? justamente vinculada con qué tantas citas han recibido y los tres recursos que mencionan así directamente en las convocatorias es Web of Science Scopus y Google Académico ¿por qué Google Académico? bueno porque si tú tienes una tesis ¿no? este tu tesis es depositada seguramente en un repositorio institucional y a través de ese medio se puede dar a conocer y recibir citas a tu trabajo entonces esas esas menciones esos likes cuentan para poder medir qué tanto tu trabajo estás estás sufriendo un impacto ¿no? o más bien está impactando en otras investigaciones y eso es lo que vamos a comentar en un momento más en cuanto a la parte de las revistas de acceso abierto ¿no? perdón María creo que esto tiene que ver con la siguiente pregunta que está en el chat nos pregunta ¿qué factor de impacto tiene la revista de investigación teatral de la universidad veracruzana? ok bueno ahí yo sugeriría entrar directamente a la página de la revista ver si tiene su factor de impacto es posible y si quieres ahorita lo retomamos como ejemplo es posible que no esté en web of science ni en scopus es posible pero ahorita lo retomamos viendo scopus para verificar si se encuentra o no ahí si no lo encontramos ahí lo que yo le sugiero es ir directamente a la página de la revista para ver el reporte ¿no? es posible insisto que no tenga el factor de impacto a esa revista ¿no? es buena es mala bueno lo que yo puedo decir es que no tenemos una medida directa para decir si es buena o es mala ¿no? porque no conocemos el factor de impacto ahora no es que sea determinante lo que sí nos deja ver eso es qué tanta visibilidad tienen las revistas acuérdense que lo que se hace en investigación pues lo deseable es que que tenga un impacto ¿no? este real y que sirva como insumo para más investigaciones entonces esta estos índices nos permiten conocer pues o medir qué tanto está llegando al conocimiento de los demás hay otros indicadores que tienen que ver con si mi artículo se ha descargado tantas veces si este si ha sido visto ¿no? estos son indicadores se me fue el nombre ahorita pero alternativos pero todavía no son considerados para evaluar la investigación al menos a nivel de de CONACYT ¿no? y de los rankings internacionales para la parte de las de calificar a las universidades entonces si te dicen bueno que tanta gente lo ha visto ¿no? pero no son considerados en esta parte entonces bueno ahí hay todo un tema ¿no? que podríamos abordar pero no es el punto de esta sesión y entonces aquí me remito y ahorita retomamos la aportación de Estefanía para buscarlo en Scopus a esta parte de las revistas de acceso abierto ¿no? antes de salirme de Web of Science quiero mostrarles que hay manera de solo quedarme con revistas de acceso abierto de esta selección que puedo yo hacer ¿por qué una revista de acceso abierto? la convocatoria que tiene ahorita el Departamento de Investigación y Postgrado atiende a las revistas de acceso abierto bueno brevemente les comento hay un una cuestión en cuanto al acceso abierto hay un movimiento que ya tiene algunos años y que es mucho más fuerte en en Europa ¿no? en América Latina inició con estas dos revistas digamos emblemáticas que es Redalic y Cielo y tenemos ya una trayectoria importante ahora hay dos vías en el acceso abierto una que es a través de un repositorio institucional ajá esa es se conoce como la vía la vía verde y otro a través de las revistas como las que estamos revisando en este momento esa es la vía dorada el acceso abierto ¿no? aquí se se indica ¿no? su icono es este candado abierto en que tienes acceso digamos se eliminan las barreras restrictivas de el pago o el acceso a través de una suscripción no significa que sea gratis ¿no? o sea porque todo esto requiere un costo y hay alguien que lo tiene que pagar entonces a veces es el autor a veces es la institución a veces es la la editorial y lo que sí es que nos nos elimina la barrera de tener que pagar una suscripción o el costo de un artículo al usuario final entonces por eso es tan importante esta parte del acceso abierto porque este movimiento lo que busca es democratizar el conocimiento ¿no? y que no solamente llegue a la gente que puede hacer un pago por el artículo o a través de la membresía y este o de la suscripción hay diferentes recursos ¿no? aquí yo coloqué algunos y sin embargo también hay que tener cuidado con esta parte ¿no? porque podemos caer en en estos vicios de las revistas depredadoras que comentaremos en un en un ratito más ¿no? entonces voy a regresar a la vista de de Web of Science simplemente para aplicar ese filtro en donde nosotros podemos dejar solamente aquellas revistas de un de una disciplina pero que son en acceso abierto entonces si yo me voy me estoy regresando a la a la sección de Insight y estoy en en esta búsqueda que yo hice de journals por física y en la parte de abajo vean que hay manera de decirle déjame todas las revistas o solamente dejar las que tienen que ver con acceso abierto ¿sabes? en este momento yo tengo la de acceso abierto y tengo por aquí 28 revistas ¿vale? diferente que si yo le quito este esta opción y lo vuelvo a enviar y debería pero no sé si borré la selección tal vez borré la selección antes déjenme hacerlo rápidamente para alguna otra debería ser una selección mucho más más grande ¿no? ahora ¿qué implicaría publicar en esta que es la vía dorada para mí como autora uno de un artículo bueno yo les dije que no es es gratis ¿no? o sea alguien tiene que pagar esto entonces en este caso muchas veces el que tiene que pagar es el autor o sea los autores absorben absorben los costos para que sus publicaciones puedan ser vistas y puedan ser vistas ¿de qué me sirve? ¿no? bueno ya comentamos que a mí lo que me interesa es que mi investigación sea conocida ¿no? algo está pasando que no lo está cargando a ver lo que cerró mi sesión porque me tardé tiempo ahí déjame un segundo para alguien tiene que absorber el costo y en en esta en esta ocasión pues es el autor entonces la publica la convocatoria por eso dice ¿no? que si tú vas a publicar en una revista y este es una revista de acceso abierto bueno por la universidad está otorgando una cantidad para que estas sean sea se ha pagado este costo ¿no? entonces a ver aquí estoy viendo las revistas rankeadas y le voy a dejar miren aquí está sin open access son son me baja rápidamente para ver cuántos son son bastantes en estas disciplinas que yo marqué son 267 ¿sí? y si dejo solamente de acceso abierto entonces me va a limitar hay revistas en donde tú puedes publicar y te dicen ¿quieres que te publique en acceso abierto? aquí solo son 32 vean que es mucho mucho menor tu artículo puede ser publicado en acceso abierto y entonces tienes que hacer el pago correspondiente si tú no quieres que sea acceso abierto entonces no pagas ¿verdad? y este lo que pasa es que mucho menos gente lo va a poder ver entonces ahí está un tanto el asunto ¿no? si quieres que sea más visible tu publicación pues entonces hay un costo asociado y repito alguien lo tiene que asumir en este caso es el autor a eso atiende la convocatoria de investigación y posgrado en este caso ¿por qué nos interesa eso? bueno porque nos interesa que la la investigación que se hace en la universidad tenga mucho más visibilidad ¿no? ¿por qué? porque impacta también en otros indicadores pero no solamente eso también es esta parte de democratización que estamos comentando ¿no? o sea que no solamente sea vista por la gente que tiene una suscripción a través de una institución o que puede comprar el artículo o que tiene que esperar a que se pase el embargo en la revista para que luego pueda ser vista a lo mejor a través de un repositorio institucional ¿vale? bueno me voy a ir este a la parte de Scopus no sé si hasta aquí tengan alguna duda sigo con la pregunta de Estefania ahí la tengo reservada este Víctor ¿ibas a comentar algo? sí tal vez lo mismo pero sí creo es decir nos estamos dando cuenta que no todas las revistas ni todas las áreas están representadas en Web of Science y ahorita vamos a revisar Scopus como dijo María Elena eso nos lleva junto con la cuestión de Open Access nos lleva a la reflexión de cómo se hace la investigación y dónde se está publicando y qué es lo que cuenta digamos ¿no? pero es una reflexión digamos que yo creo que es para otro momento pero sí creo que es importante que sepamos justamente esto ¿no? o sea estas revistas son las que los organismos oficiales como el Conacyt consideran ¿no? y además lo que dijo María Elena de Google Scholar nada más quería hacer esa reflexión este yo quería comentar que la ciencia se publica en América Latina hay muchísimas publicaciones de acceso abierto justamente enlazando con lo que comentaba ahorita María Elena que no depende de bueno más bien que depende de universidades por ejemplo en este caso investigación teatral es una revista que está ahí disponible para quien quiera consultar y está avalada por una universidad ¿sí? no la encontramos en Web of Science hay otros listados de calidad llamémosle latinoamericana como por ejemplo Cielo no está esa revista en Cielo y hay una lista mexicana que es las revistas de calidad de Conacyt que son revistas que han pasado muchas de ellas están en Web of Science y también están en la lista Conacyt la revista investigación teatral tampoco está en la lista de Conacyt yo acabo de checar entonces a veces como investigadores nos encontramos ¿no? hay una revista que nos parece buena pero no la vemos en ninguna lista que avale calidad entonces ahí un poco viene el tema que mencionaban antes de este otro factor de de se me fue el nombre ahorita de representación secundaria este en donde podemos ver que no solo o sea podemos encontrar materiales o revistas perdón títulos de revistas que no están en esto que ahorita vamos a ver Scopus Web of Science que por cierto Scopus es mucho más amplio que Web of Science y que a lo mejor sí están en las citaciones de Google Scholar que está todo ¿sí? pero sí conviene echar ojo a estos listados latinoamericanos para para identificar este qué está pasando con esa revista que no está apareciendo ya no cheque en Redalic pero tendríamos que checar también en otras en otras bases de datos mi punto es que el mundo no se acaba en Web of Science ni en Scopus pero es como algo reconocido entonces será como nuestra lucha como investigadores de este tener representatividad o que se reconozcan estas otras estos otros espacios que no están en los listados sobre todo cuando las disciplinas no 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 están representadas en estos en estos colecciones de revistas llamémosle anglo que tienen como una una prioridad anglosajona ese era como el punto que quería yo comentar perdón ahí justamente y no quiero tomar mucho tiempo dejo la pregunta de Estefanía dice entonces ¿vale la pena publicar en la revista de investigación teatral o dónde podemos publicar los que hacemos investigación teatral y bueno pues esa es una pregunta muy desafiante ¿no? porque justo ahorita lo busqué retomando el comentario de Alma si ustedes se van a Web of Science y quisieran ir directamente a una revista digamos ubicarla como desde la colección se darán cuenta que voy a regresar para mostrarles dice aquí seleccione la base de datos ¿no? entonces por defecto Web of Science nos mete a la colección principal ¿no? Web of Science tiene diferentes colecciones y también depende de desde qué institución lo estés revisando ¿no? o sea nosotros como Universidad Iberoamericana tenemos ciertas colecciones por las disciplinas que la universidad alberga ¿no? pero si te vas a la UNAM y entras a la colección de Web of Science espero que todavía la tengan a lo mejor las colecciones son más grandes ¿no? porque esto tiene que ver también con cuestiones de presupuesto si yo me voy aquí para ver qué otras colecciones hay verán que hay una inclusive que tiene que ver con cielo o sea hay un apartado de cielo que está indizado a Web of Science pero no es todo cielo ¿no? o sea es una selección que ellos hacen entonces tratando de buscar en todas las colecciones insisto que tenemos contratadas busqué yo si está la revista de investigación triatral lo puse aquí por déjame ver debe ser por título porque no veo aquí la revista nombre la publicación no por título y me dice que no está pero como dice Alma no es que se acabe aquí el mundo hay que buscar y bueno uno de los puntos que vamos a ver para la cuestión de publicación es verificar si tiene una institución que respalde la revista ¿no? Sí quería aportar algo rapidísimo nada más como en esta discusión y aprovechando sé que no es motivo tendría que ser motivo incluso de discusiones lo hemos discutido mucho con la biblioteca con el cuerpo investigativo con los estudiantes pero preguntando o sea como haciendo también hincapié en la pregunta de Estefania que me parece muy importante es pensar depende un poco de las disciplinas o sea creo que esta cuestión del factor de impacto el tipo de publicaciones el tipo de productos depende mucho de las disciplinas entonces evidentemente está muy vinculado a eso y está muy vinculado también a las modalidades de investigación entonces creo que tampoco hay que desalentar ¿no? o sea no se sientan digamos en el caso de Estefania en particular porque lo expuso no es que lo que publique no valga la pena porque no tenga un factor de impacto simplemente es unas disciplinas que tienen otras reglas de hacer las cosas entonces creo que sí como dice como dice Víctor es todo un reto yo diría que al interior de la universidad justamente lo que hemos intentado hacer es que también esto se ha reconocido no solamente la cuestión de los factores de impacto y cuartiles que por supuesto es importante y también son unas reglas de cómo un poco se ha gestionado la investigación y los productos de investigación pero evidentemente pues hay que seguir pensando y repensando cómo hacer esto nada más perdón por esa intervención María Elena Alma Víctor Excelente Jimena muchas gracias Alma no sé si tenías algo todavía Sí les ponía en el chat que la revista de investigación teatral sí está en Latíndex Latíndex es muy buena referencia porque ellos se aseguran que sean revistas con aval de instituciones serias con este revisión por pares etcétera ¿no? entonces es una lista digamos este no tan glamorosa como la que puede ser la lista de Conacyt o el cielo o cielo mismo pero que da como esta posibilidad de estar viendo revistas que yo diría son emergentes porque una revista que está consolidándose eventualmente tendría que estar en la lista de Conacyt de hecho Web of Science tiene una lista de revistas emergentes que no están en las seis mil top revista mundial sino que están ahí como echándole ganas para que este se pueda publicar de todas maneras este yo creo que sí hay que tener cuidado donde uno publica ¿sí? porque si uno se mete al sitio y de la revista y ve que los artículos no se nota a la lengua que no han pasado por evaluación de pares aunque sea una universidad súper este prestigiada a nivel latinoamericano pues uno tiene que que revisar algunos números de la revista y ver si lo que se está publicando ahí este tiene la calidad de donde uno quiere que que asocien su nombre y es y es este punto gris entre las revistas súper súper reconocidas con factor de impacto y cuartiles etcétera que son buenas hay que animarnos este a veces nosotros mismos nos limitamos es están estas otras que son como como emergentes que están echándole ganas y están las depredadoras entonces como investigador tenemos como que tener todo ese ese olfato ¿no? que María Elena nos está aquí desarrollando adelante María Elena muchas gracias Alma ok bueno pues si ya estoy viendo esos comentarios estoy completamente de acuerdo y pues si da como para mucho este tema ¿no? hay puntos centrales este seguimos sometiéndonos a las reglas este del juego o buscamos también alternativas y sobre todo hay otras hay disciplinas en donde pues es un poco más difícil este camino ¿no? vamos a revisar Scopus a ver qué encontramos ahí sobre todo para las humanidades entonces regresamos a la página de la biblioteca recuerden estamos en recursos electrónicos y en la parte de la vista por orden alfabético y voy a entrar a la letra S perdón este lo voy a hacer desde la nube Ibero porque si no no me va a dejar entrar entonces desde la nube Ibero ya me perdí un poco de si estaba en la nube o estaba fuera de la nube a ver no sé si me haya sacado voy a entrar nuevamente porque si no corre el riesgo de que no me deje no me deje entrar ¿no? bueno Scopus como les comenté al inicio no sé si todo el mundo pudo escuchar solamente se puede consultar dentro de o a través de la nube Ibero o estando dentro del campus en cuanto eso sea posible y en el caso de Web of Science ustedes ya tienen su su cuenta creada que fue lo que comentamos al inicio y que les prometo enviarles material para que puedan hacerlo si no lo han hecho con ese registro ya pueden entrar desde desde fuera ¿no? sin tener que estar en la nube entonces volví a ingresar a la página a ver si estamos viendo lo mismo y este aquí en recursos electrónicos entonces me voy a ir a la parte alfabética y voy a ingresar a la letra S para irme a Scopus ¿no? insisto el objetivo de mostrar estos dos recursos bueno es atender también a estos lineamientos de investigación ¿no? desde Conacyt y también porque conozcan la herramienta ¿no? o sea más allá de verificar el factor de impacto ustedes verán que también tiene muchas herramientas que pueden ir explorando para la parte de investigación me regreso aquí al espacio voy a a volver a entrar a darle un clic en Scopus para poder ahora sí ingresar la mecánica o el ambiente más bien en Scopus es muy similar a a Web Science en la parte superior ustedes van a tener aquí estos cuatro elementos ¿no? este lo primero a lo primero que entramos es como hacer una búsqueda general pero si nosotros nos vamos a sources voy a poder consultar aquí las revistas la ventaja que tengo es que puedo hacerlo puedo buscar una revista en particular o puedo buscar por área ¿no? entonces aquí en área yo acabo de cambiar la vista y me va a desglosar por ejemplo en el caso de Artes y Humanidades ¿no? entonces no sé si aquí podemos encontrar algo sobre arte ¿no? que nos comentaban hace un rato sobre diseño podríamos buscar bueno aquí está Artes y Humanidades y General Arts tal vez voy a quedarme con estas y con Visual Arts y le voy a dar Aplicar del lado izquierdo siempre vamos a tener la vista miren aquí inclusive desde la primera entrada vamos a hacerlo un poco diferente aprovechando que Scopus ya nos dice ¿no? o sea tú quieres hacer una búsqueda por revistas y bueno como que de cuartil en estas disciplinas te gustaría ¿no? entonces yo podría hacer una selección como para ver un poco hacia el centro ¿no? el segundo y tercer cuartil y pedirle que solamente que me dejara los journals ¿no? vean aquí también pueden ustedes consultar la parte de los proceedings de las conferencias voy a darle aquí a aplicar y me quedan entonces 439 resultados veo aquí las revistas que igual se amplía un poco ¿verdad? el panorama la categoría puede ser muy genérica tal vez y de adentro podemos ir viendo pues los títulos de las revistas y del lado derecho tienen ustedes aquí algunas métricas ¿no? les decía yo que en el caso de Scopus el factor de impacto en el que nosotros podemos este ver es o podemos hacer la comparación con el de WoW Science pues es el SJR ¿no? aquí si damos hacia adelante podemos ver ese indicador y de hecho si ustedes crean cuenta aquí yo ya la tengo creada si ustedes crean su cuenta pueden descargar esta información ¿no? o pueden enviársela por correo electrónico ayer ayer me hicieron una consulta de dos revistas tres revistas en particular ¿cuál era mejor? dos eran de Scopus y una de WoW Science y este bueno permití yo hacer la búsqueda aquí por el título a la revista y una vez que entras a la revista vamos a ver esta de arte a ver a ver este es de Visual Condition ¿no? una vez que entramos tenemos otra vez esa radiografía que habíamos visto hace un reto ¿no? simplemente di un clic en el nombre de la revista y entonces ya pueden ir viendo toda la información en este caso tenemos aquí como varias subáreas ¿no? de o áreas temáticas de esta revista tenemos el factor de impacto y aquí de hecho si se dan cuenta tienen ahí manera de conocer la información y les dice también cómo está calculado cada una de estas métricas ¿no? en el caso del factor de impacto aquí está tomando tres años o sea 2017 no es el 17 18 19 son cuatro ¿no? de publicación contra este el mismo número de años pero para las citas que recibió si se dan cuenta es un poco diferente también les aparece aquí el ranking ¿no? esta es la revista 101 de 306 y por lo tanto esto debe estar en el segundo cuartito ¿no? en 50 si lo están tomando de río para abajo de abajo para arriba a ver vamos a ver un poco abajo ajá y también les aparecen aquí aquí está el ranking bueno aquí se los da como percentiles ¿no? está este en el percentil 67 y está el desempeño de 2016 a 2020 parece que ha tenido como una baja esta revista entonces esto también nos ayuda a a ir tomando decisiones ¿no? sobre en qué revistas publicar como esta consulta que me hacían ayer bueno tengo tres revistas pero cuál es mejor bueno pues este habría que considerar ¿no? no solamente el factor de impacto del último año ¿no? sino la el desempeño que ha tenido en los últimos años por eso también hacen referencia como al factor de impacto promedio en los últimos cinco años para ver la variación ¿no? recuerden eso también es importante no solamente que un año sea muy bueno y los demás hayan sido así regulares ¿no? y ¿qué otra cosa les iba a comentar aquí? bueno pueden ustedes comparar ¿no? este revistas ustedes pueden colocar en la parte superior que fue una de las cosas que yo utilicé ayer para conocer pues si dos revistas este son son buenas son malas o entonces aquí introduces el nombre de la revista y lo que hace es que te permite hacer una gráfica este en donde muestra las dos entonces no sé si por aquí tenemos otra de arte no tengo el nombre pero arte a ver vamos a ver esta ¿no? no esta creo que no acta arte ok vamos a ver si con esta miren aquí de hecho hay una hay un un desfase en las gráficas ¿no? porque esta revista de actual problemas tiene una edición a partir del 2017 ¿no? o sea es una revista como mucho más nueva comparada con esta de visual cognition ¿no? a lo mejor la comparación no es este lo mejor simplemente es para ilustrar y vean ustedes que y que no es simplemente por los temas que elegimos ayer una cosa parecida nos apareció con cuestiones de de economía y política y entonces con esto ustedes pueden decir bueno si yo tengo dos títulos ¿no? posibles ¿en cuál de ellos me conviene publicar? en una revista que tiene una trascendencia más larga y un crecimiento pues más o menos sostenido ¿no? según lo queramos ver o en esta que están naciendo y que bueno ya tiene aquí su factor de impacto pero pues no parece que no es tan alto ¿no? entonces bueno estas son algunas de las cosas que Scopus los muestra efectivamente aquí ustedes me podrán decir si para el caso de estos temas de humanidades pues se encuentran más respuesta ¿no? más cabida para para sus áreas acabo de dar una vista en Table porque lo que estábamos viendo eran las las gráficas ¿no? pero si ustedes quisieran ver como las tablas también también lo puede lo puede mostrar y déjenme ver aquí dónde está está la tabla del desempeño a lo largo de estos años y luego ya cada uno de los gráficos por indicador bibliométrico ¿no? este vean cómo son diferentes en función de lo que estés considerando si solamente consideras las citas recibidas por año ¿no? este si consideras las citas recibidas en un periodo determinado de tiempo o si consideras las citas recibidas y además el prestigio de la revista etcétera ¿no? entonces bueno esto es lo que lo que ofrecen tanto Web of Science como Scopus no sé si hasta aquí hay alguna duda casi estamos llegando al final tenemos ahí algunos puntos todavía que bueno de alguna manera ya los hemos estado abordando aquí también pueden ustedes estoy regresando para ver el listado de las revistas que obtuvimos tienen la posibilidad de filtrar y solamente dejar las revistas de acceso abierto solamente las de Open Access y considerar entonces aquellas que cumplirían con esta característica de la convocatoria ¿no? solamente las de acceso abierto y nuevamente tienen ahí todas las las métricas siempre pueden dar un clic a los contenidos para ir viendo y este mover ¿no? aquí en este caso está ordenando de manera descendente por el número de citas pero si yo le pongo por factor de bueno por el SJR entonces este lo va a mover ¿no? y me va a ordenar diferente y entonces ahora puede o no cambiar aquí pues quienes están en la parte superior ¿sale? y aquí nuevamente mostramos ¿no? el ejemplo fíjense que aquí el factor de impacto digamos el SJR pues no llega a uno ¿verdad? y estos que están arriba pues están en los cuartiles en los cuartiles que seleccionamos ¿no? seguramente esta debe ser cuartil 2 este ¿dónde está aquí el percentil? no lo veo y las que están más abajo pues son cuartil 3 ¿no? ok bueno voy a regresar a mi presentación para mostrar aquí lo que estábamos comentando sobre el acceso abierto ahí yo les mostré para lo que tiene que ver con la colección de World Science y de Scopus ¿no? cómo podemos hacer el filtro de acceso abierto ahora lo que comentó Alma ¿no? hay diferentes sitios que no están en la colección de Scopus que no están en la colección de World Science pero son de acceso abierto aquí hay algunos títulos este que seguramente ustedes ya han identificado pero también es importante que conozcan este cuáles títulos no serían deseables aquí les dejo una imagen está este tomada directamente de la red de los beneficios que tiene el acceso abierto ¿no? ¿por qué pagar para que alguien lo vea? o sea ¿por qué yo absorber el costo? bueno pues una de las cosas es la visibilidad que puede tener tu publicación vimos ahí que el factor de impacto tiene que ver con un periodo de tiempo entonces bueno si consideras que a lo mejor la revista en la que estás publicando va a tener un embargo es decir solamente la va a poder ver la gente que tenga el pago de la suscripción a través de una universidad o que pague el artículo y después de un tiempo pues a lo mejor ya el repositorio de alguna institución la puede este colocar entonces la visibilidad se restringe ¿no? entonces y la visibilidad tiene que ver mucho con pues todo lo demás ¿no? que pueda ser utilizada la investigación en otros medios el crecimiento por supuesto de las citas el desarrollo ¿no? de la ciencia etcétera entonces es de pensar esta cuestión de por qué apostarle al acceso abierto y la siguiente tiene que ver con esto de las revistas depredadoras aquí les coloqué simplemente un cuadro que está tomado de este artículo de este artículo perdón de 2018 se llama revistas depredadoras una nueva amenaza las publicaciones científicas y en este cuadro este nos ponen aquí tres cosas que deberíamos de considerar no son las únicas o sea hay un listado de hecho más largo pero tres primeros elementos que deberíamos de considerar si yo tengo una revista en mente porque la encontré o porque tocaron a la puerta es decir me mandaron un correo y me dijeron que si quería yo participar porque soy una fabulosa investigadora que hace cuestiones de estadística pero la están invitando a hacer cosas de arqueología entonces pues de entrada como que eso ya suena medio raro ¿no? y eso pasa algunas de las preguntas es pues ¿quién es el editor que está a cargo del contenido de la revista ¿no? si tiene una reputación si se provee información de contacto ¿cuál es el procedimiento de la revista para asegurar la calidad del contenido? una cosa que comentó Alma ¿no? en algún momento al inicio que decía fíjense aquí nos dice más o menos cuánto tiempo tardaría en ser publicado el artículo ¿no? o sea una vez que tienes la dictaminación y todo esto ¿cuánto tiempo le llevaría? eso es importante ¿no? porque si ustedes están ya muy presionados porque a lo mejor el artículo es requisito para su titulación y dicen ah pues esta me dice que en un mes o en dos meses ya me dan la dictaminación a lo mejor hay que tener cuidado con eso ¿no? porque estas prisas pueden no ser muy buenas consejeras se tiene que describir claramente el proceso ¿no? o sea que sea una revisión doble ciego que que no implique también un pago ¿no? porque este a veces tú dices bueno yo ya sé que tengo que pagar sí pero ahí está justamente en ocasiones el el vicio ¿no? o sea yo me hago pasar por una editorial de revistas académicas y entonces como sé que hay gente que está este necesitada digamos de publicar por llamarlo de esa manera ah pues págame yo te publico y rápido sale esto ¿no? entonces desde ahí como que se prenden las alarmas de a ver si es confiable o no no todas las revistas de acceso abierto requieren un pago también eso hay que comentar entonces hay que verificar esto de los tiempos y dice aquí la revista tiene buenas prácticas de publicación en algún momento yo recibí un correo les decía de invitación para publicar inclusive para ser dictaminadora yo dije a ver bueno porque mi publicación era excelente y que qué bárbara bueno todas las flores que se puedan imaginar y entonces ya me metí a ver y pues no era nada clara la práctica de publicación pues definitivamente ahí mejor ni entrar ahora también les dejo aquí una lista que ustedes pueden consultar de este revistas depredadoras ¿no? entonces vean que no es una lista pequeña desafortunadamente entonces esto todavía alerta más la cuestión ¿no? porque pues habiendo un tantas opciones pues eso aumenta la probabilidad de que caigamos en estas cosas ¿no? por eso la insistencia de mostrar estos recursos que ya sabemos que están este que son seguros está también por ejemplo la lista de CONACYT ¿no? de revistas este ¿cómo le llaman? bueno que están autorizadas o avaladas por CONACYT y vale la pena entonces que si ustedes tienen una intención de publicar pues le echen un ojo a esta a esta lista ¿sí? les voy a dejar la liga para que lo tengan ahí el link y quedamos en que íbamos a revisar la de la Universidad Veracruzana y ya estoy así como en tiempo déjenme ver aquí rapidísimo no era Web of Science era Scopus no sé si tú lo pudiste verificar Alma en Scopus no en Scopus no lo que estaba pensando es si podías buscar teatro en general bueno primero checar esto y luego ver teatro nada más que déjame ver ahora donde quedó mi acá está ya estoy aquí déjame ver en teatro voy a a limpiar esto que no se contamine y vamos a buscar se llamaba déjame buscarla por el título para hacerlo más rápido este no sé si me puedes apoyar ahí investigación teatral ok gracias investigación teatral lo voy a poner así y no parece que no pero por ejemplo si buscas la lista de virtual and performing arts a lo mejor ahí aparece alguna revista alternativa para la maestra ok aquí lo teníamos o que aparezca en el título teatro ¿no? teatro ahí te aparecía una de drama a ver aquí hay como título tengo una que se instala de investigación teatral sabes que se se deletrea diferente en inglés británico e inglés norteamericano teatro entonces a lo mejor solo pon las primeras palabras hasta ahí porque mira está este puedes poner drama también ¿no? no podría ser drama o drama bueno como drama creo que si hay un poco más es que me lo está me lo está jalando todo no sé por qué está haciendo esto creo que ya percibió mi nerviosismo y las ganas de ir a ir a comer solo tengo tengo una una cosa más que comentarles por eso este por eso digo que ya percibió mi mi nerviosismo bueno si está como como jugándome mal aquí este Scopus yo creo que con drama sí sí puedes encontrar un poco más pero bueno definitivamente el título que quisimos buscar es que como estoy en título ya sé por qué lo hace no sé si la maestra que preguntó eso ya se fue fíjate pero bueno realmente podría encontrar opciones si le interesa además de la revisión ahí está ok bueno pues entonces no sé acepté alguna persona creo que y es alguien que se registró que le mandé la liga hace rato pero bueno estamos concluyendo igual estamos haciendo nada más para decir estamos con el video se compartirá y de todas maneras se les hará llegar también a quienes estuvieron hoy aquí claro muy bien bueno pues por último este me prometo prometo no pasarme miren en web of science ustedes tienen en la parte superior estoy aquí regresando a la vista de web of science el último punto tenía que ver con una herramienta este que ya no sé si estoy compartiendo ya no ya no ¿verdad? aquí está con una herramienta que tiene web of science en donde ustedes pueden ingresar el abstract para que le sugiera algunos recursos esto se encuentra en el note o sea el note es un registro de referencias que vive en web of science entonces si nosotros vamos a en note hay una opción aquí si van a necesitar su su registro ¿verdad? tener su cuenta arroba ibero y lo que hace es que les permite localizar de la colección de web of science qué revistas podrían adecuarse al contenido de su artículo voy a ir aquí a la parte de match estoy en end note y en la parte superior dentro de las opciones hay una que es match y esta es lo que nos permite localizar también se los dejé aquí en la presentación que les voy a mandar ahorita la liga y ustedes aquí se pueden ir a match y colocar yo estoy ya como logueada colocar el título de su artículo y el abstract desafortunadamente ya no me da tiempo de demostrarlo pero es simplemente copiar su título y colocar el abstract antes inclusive pedía las citas que deberías tenerlas en el note pero yo creo que vieron que eso limitaba mucho entonces metiendo el título y el abstract lo que te va a dar como resultado es algunas sugerencias es bueno por supuesto es una cuestión de inteligencia artificial y tendrá ahí sus asegúrenes pero la recomendación que te da es los títulos te indica a qué cuartos les corresponde a qué disciplinas corresponde e inclusive te da la liga para ir directamente a la página de la revista entonces esto está interesante porque como vieron es un un amplio abanico de opciones que de repente pues puede ser un poco abrumador entonces esta también es una opción que pueden seguir en primera instancia en última instancia para consultar y ver pues qué les ofrece a lo mejor les salen ahí unas cuatro opciones y ustedes ya pueden ingresar a las páginas para verificar pues qué tanto esto puede ayudar a su a su publicación ¿vale? entonces bueno eso es lo que tenía yo preparado para hoy no quiero robarles más del tiempo no sé si hubiera alguna consideración final pues no sé nada más yo diría más bien te voy a vamos a cómo te llamo esto más bien muchísimas gracias a quienes estuvieron hoy agradecer especialmente pues a María Elena a Alma y a Víctor de la biblioteca que siempre están como ya dije así son de verdad que es grandioso colaborar con ellos y trabajar con ellos gracias a quienes nos acompañaron hoy la biblioteca y digamos en conjunto siempre da cursos la verdad es que siempre están nos están actualizando y están siempre en mejor este como disposición de servicio y de orientarnos asesorarnos y demás pero también el próximo semestre van a estar en otoño van a estar dando otros cursos ¿no? ya nos estamos como organizando y haciendo viendo cómo podemos colaborar entre la división de investigación y posgrado y obviamente claro la biblioteca entonces bueno ya les mandaremos y cualquier cosa bueno pues están los correos mandaremos el video ya lo subiremos a redes y demás para que lo tengan y pues más bien muchísimas gracias como saben mañana tenemos otra sesión que se llama Escribir duele que la dará la doctora María Teresa Márquez que esto como que concluye con las miscelenas de investigación todavía nos quedan un par de sesiones con la doctora Carla Valencia de física y bueno pues muchísimas gracias en nombre de la biblioteca Francisco Javier Clavijero y la división de investigación y posgrado mil gracias un buen día gracias nos dejo ahí la liga de la presentación gracias hasta luego gracias gracias Gracias.